Anonymous, si hermanito, lo tendré en cuenta, un saludito hermano, cuídate mucho Flores Costio, si hermanito, ahí va quedando al mero 100 nuestra peta Enrique Tobar, si hermanito, lo voy a pensar y nos hacemos un video de tu nombre, cuídate mucho hermano Ismael, ¿cómo andamos hermanito? Un saludo hasta Yucatán, cuídate mucho ¿Qué onda bandito bochera? ¿Cómo andamos? Muy, pero que muy buen día a todos Pues bueno, aquí está nuestro bonito ochito, ya se la salven ¿no? Pues bueno, empecemos con un nuevo, nuevísimo video más, así es que empezamos Bueno miren, sobre respecto a las carburaciones, pues, perdón, ya tengo ya previamente desarmado Ya le quité el filtro que está por allá, sobre respecto a las carburaciones, esas carburaciones Ustedes las deben de ir probando, puede haber miles de, puede haber, este, supuestamente Les pueden dar una carburación, pero, pues puede ser que a ustedes no les quede, ¿me entienden? Y pues por eso las carburaciones las de uno de ir probando La carburación que mejor nos funcione a nosotros, les funcione a su carro ¿No? ¿Para qué? Para que nos aborre gasolina, tenga potencia Y pues todo fluya muy, muy bien, para que no se nos apague, para que se mantenga estable Porque luego, pues, como ahorita en las mañanas, hay mucha banda que le cuesta mucho poner sus bochitos Está con el acelerador hasta el fondo, ya está el fondo, ya está el fondo Y pues, pues está canijo Y luego los deja uno, ya lo enciende uno, al menos yo soy muy exigente Yo lo quiero, yo quiero encenderlo Y que encienda y ya va a su Y se mantenga ya, o sea, nada más le piso yo unos cuantos acelerones Y hay que se quede, ya que empieza a calentar solito Yo soy de esos, o sea, le exijo mucho a mi bochito Pero, pues, si se puede dejar así Pero, pues, ya al rato que caliente ya queda muy acelerado Ese es mi, pues, mi pequeño problema Y ya al ratito, en recorridos largos Pues, como ustedes ya saben que va acelerado Pues, va tragando mucha gasolina ¿Me entienden? Porque por lo mismo que va, pues, viene acelerado Así es que, denme un momentito, por favor Es como si, como si todo el tiempo estuviera uno presionando, pues, el acelerador Imagínense ¿De qué sirve que vaya uno, pues, considerando los pisotones del acelerador? Bueno, bandita Pues entonces, vamos a carburar Y vamos a componer el comal O el papalote, como ustedes lo conozcan Ya previamente, ya, este, aflojé los tornillos, banda Vamos a componer esto, ¿por qué? Para eso mismo, para que no nos consuma tanta gasolina Y ya el papalote, pues, que empiece a funcionar Que él lo mismo, que él, este, lo empiece Porque no le, no le funciona O más bien, no, no, no Como que se lo desactivaron Ahorita vamos a ver por qué Ese, su dueño lo, lo desactivó O me imagino que lo desarmaron Y ya no supieron cómo ponerlo Quién sabe Pero para eso A eso va Ahí está, denme un salió Bueno, el papalote lo que va a hacer Es de que en frío Nosotros le podemos, bueno Al menos yo le puedo bajar Ya ahorita le voy a meter una carburación Lo vamos a carburar otra vez Voy a arreglar el papalote Ya saben que caliente El papalote se abre Pero ya esté frío Vamos a quitar el resorte No me quiero tardar mucho, banda Porque pues luego los videos se hacen bien largos Lo más rápido posible Quitamos el resorte Abrimos Ahí está, abrimos Y ya bueno Aquí para simular el papalote Ah, está como que un poquito queso Pero bueno, banda Lo que nos va a ayudar El termostato, comal O como ustedes lo conozcan, ahogador Lo que esta cosita nos va a ayudar Va a ser por las mañanas Para que no nos cueste tanto encender el bochito Y ya conforme va calentando el motor Va calentando el carro Se va abriendo, se va abriendo Hasta que quita lo, lo, lo aceler Se quita la aceleración Eso es lo que nos va a ayudar Al encenderlo en las mañanas Para que nos encienda la primera Y lo va a acelerar Y ya conforme pase Vaya pasando el tiempo Lo va a ir desacelerando Lo va a ir desacelerando Y ya hasta que se termine Abriendo por completo Para que no ande todo el tiempo acelerado Así es que vamos a ver Si me funciona Lo que debemos de hacer Ya vieron esta pestañita La vamos a poner aquí En esta uñita Ya vieron La instalamos Ahí estoy medio incómodo, banda Bueno, la instalamos Y le vamos dando vuelta Poquito a poquito Ahí está Ya lo agarró Poquito, poquito, poquito Uy, ya lo cerró Y lo vamos aquí calculando Hasta que se ponga Lo más suavecito Que no regrese con esfuerzos Lo más, lo más suavecito Lo más suavecito Que se pueda Y ya cuando hayamos encontrado Lo más suavecito Ahí ya apretamos Así es que déjenme Buscar la posición Más suavecita Y ahorita retallo Bueno, vanita Pues les muestro Lo que estoy haciendo Este, desarmé El papalote Porque sentía Que se estaba atorando Y ven ahorita Ya está el mero siento Ese módulo Lo engrasé Lo limpie bien Y igual también No sé si lleve grasa Pero voy a ya le he hecho Una poquita Voy a limpiar estas piezas Igual las voy a engrasar Y Para que tenga Un buen movimiento Sale, bandita Cualquier novedad Ahorita les aviso Bueno, bandita Pues ya lo armé Ya, ya no se Se pega tanto Le dije bien Esta parte de aquí Y bueno Ya más o menos ahí Y ahí quedó bien Y ya responde Pues como debería responder Ya vieron Clava aquí adentro Ya la hecha Lo suelto Y se regresa Y se atoraba Vean Ahí está Por aquí Listo Bueno, ahora De ese lado Miren Aquí trae una pestañita Ya la vieron Y aquí trae un ganchito Aquí, aquí, aquí Ahí está Bueno, eso vamos a tratar De que atore Le calculamos A donde ese ganchito Agarre el Donde enganche Con esa palanquita Ahí está Y ahora vamos girando Poco a poquito Ahí está ¿Se vieron? Aquí adentro Ahora Lo que debemos de hacer Es Irle mediando Poco a poquito Poco a poquito Hasta donde veamos Que todo el papalote Ya está cerrado Ahí cerró Ahora vamos a checar esto Lo más suavecito Que se pueda Aquí todavía está duro Vamos enflojando Y vamos aquí Sintiendo el papalote Vamos enflojando Otro poquito más Hacia atrás Aquí es Poner más tenso Para que esto se regrese Con más fuerza Y para allá Es para quitarle fuerza Al resorte Ahí está Miren Lo más suavecito Que se pueda Porque como el resorte Cuando empieza a calentar El carro El resorte Se empieza a calentar Empieza a ablandarse Y va Y va haciendo esto Va retrocediendo Y obviamente Va a ir retrocediendo Nuestro papalote Pero si está duro Pues se va A atorar Y no va a servir Y así le van haciendo banda Entonces déjenme Yo lo pongo A ver aguanten Ya di una vez aquí Rápido Creo que ahí Y ahí quedó banda Ahí está Lo más suavecito Que se pueda Ahí está bandita Y ya nada más Ponemos los tornillos Volvemos a atornillar esto Y les enseño a conectarse Bueno bandita Pues ya este Ya le hice una Una terminal Y se conecta Aquí merito Donde va la aguja Electro Electromagnética Ahí mero banda Y pues ya Ya tiene este Ya vieron ahorita Como está frío Ojo Antes de que se me olvide Ahorita que están haciendo esto Esto se hace Con el motor Frío Ahorita yo estoy Pues ya vieron Que yo me paré tempranito Y pues no lo he arrancado Está desde ayer Que lo ocupé Ya no lo Ya no lo Lo volví a arrancar Y ahorita está frío Este Este procedimiento Se hace frío Vean Regresa bien Así es que Ahora vamos Por último Ahora vamos a ocupar La carburación Pero para que ya No lo ande yo Trayendo tan acelerado Porque pues ya va a servir esto El ahogador ya va a servir El comal Como le quieran decir Ya va a servir Pues ya para que Lo ando trayendo tan acelerado Como lo traía yo Así es que Le voy a bajar Toda la carburación Ya se abrió el papalote Ya se abrió el papalote Se siente caliente Entonces Quedó Re bien Ay Estaba ya haciendo re bien Y con esto Entonces ya quedó bien Manita Que bueno Bendito sea Dios Si sirvió El papalotito Pues bueno Pues vamos a esperar A ver bien A ver Que tal se pone Todo esto Es mediante que Que pues todo Funcione bien Hermanito Ahorita ya está Ya agarró su temperatura A ver veamos Pues si Ya Gracias a Dios Pues cualquier cosa Yo les aviso Anda Cuídense mucho Dios me los bendiga Y nos estaremos viendo En el próximo Video Manita pues Espero que les haya gustado El video de De reparación del termostato Dios mediante Esperemos que pues Les voy a enseñar bien A carburar En videos próximos Y pues bueno Así quedó esto Bandita Hermanos Les agradecería Yo mucho Bueno Les quería yo pedir su ayuda Ayúdenme por favor Bandita Mi hermosa Comunidad Bochera Alex el Bochero Ayúdenme mucho A crecer este canal Este Suscríbanse Compartan Regálenme su rico Y suculento like Vamos a crecer Bandita Vamos Salvamos Este 386 Suscriptores Suscriptores O bueno Algo así Este Ayúdenme banda A llegar A los 600 Suscriptores Vamos a echarle ganas Dios mediante Para poder restaurar Al 100% Nuestro Bochito Saben que Ustedes son parte De mi familia Vamos a crecer Bandita Ayúdenme a crecer En el canal Vamos a crecer Y pues bueno Saben que los aprecio mucho Los quiero mucho A todos Un fuerte saludito A todos Ya saben que Si quieren un saludo Bueno Comenten este video Y en el siguiente video Ahí va a salir su saludo Sin problema Así es que Todos pueden participar Todos pueden Pueden salir en mis videos Un saludito especial Y bueno Si a alguno de ustedes Le naciera desde corazón Apoyarme No voy a decir Ay harto No Pero Ahí está mi número de cuenta No importa la cantidad No importa Este Lo que sea Me ayudan mucho Para poderme A completar Que se yo A lo mejor Hasta para una lata de pintura Para lo que sea Todo es bienvenido Bandita Me lo informan Sabes que Y sin problema Van a tener aquí Un saludito especial Y se los agradecería Yo mucho Para hacer Crecer Más el canal Para que pues Pueda llegar más Más material Porque material Siempre hace falta Para el video Siempre hace falta Que pegamento Que pintura Es como ahorita que compré Bueno Van a salir más adelante En los videos Más adelante Pero bueno bandita Este Les digo No importa No importa la cantidad Ahí está el número de cuenta De 10 pesos De 20 De lo que sea Si nace de su corazón Y si no No pasa nada bandita Que aquí vamos a andar Trabajando fuerte Estoy trabajando fuertemente Para pues Restaurar Nuestro bochito Y para seguirles mostrando Pues diferentes Procedimientos Que se pueden llevar a cabo Para Como por ejemplo La instalación De los faros Que le hicimos Que no lleva adaptadores Y aún así Pues caseramente Se los instalamos Y muchas cositas más Banda Y pues ahorita Lo que va a tocar Es En los siguientes videos Van a ver como Le vamos a desmontar El motor al bochito Y le vamos a dar Otra vista Y algo Diferente Y algo que Wow Y se los voy a enseñar Para que Sus motores Queden igual de bonito Que el de nuestro bochito Así es que cuídense mucho Dios me los bendiga Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Chau Chau Chau